Pero seguimos hablando de un deporte que utiliza la raqueta, pero no una pluma, sino en esta vez una pelotita de ping-pong. Tenis de mesa y Perú tiene mucha juventud Chichi Casanova en los Juegos Panamericanos. Ángela Mori es una de nuestras principales representantes en esta joven delegación que es de Temer. A ver Ángela, cuéntanos la preparación, cómo han sido estas últimas semanas previos ya a lo que son los Panamericanos. Bueno, realizamos dos viajes, uno a un circuito mundial en Argentina y otro en Chile. Y estamos preparándonos muy duro para este campeonato y creemos que ya estamos en óptima forma. ¿Cuánto ayuda ese roce que se tiene en los viajes? Bueno, nos ayuda a mantenernos en forma competitiva porque entrenar solamente no es lo mismo a estar en competencia. Así que creemos que estamos ahora muy bien. ¿Han realizado ya los rivales? Bueno, hay varios equipos que están muy fuertes porque es categoría mayores. Y bueno, uno de los más fuertes es República Dominicana y Estados Unidos porque tienen chinas nacionalizadas. Entonces es bastante difícil competir contra ellos. ¿Y cómo estamos ahora que son marca Perú? ¿Ahora salen ustedes a un producto nacional, producto de exportación? Bueno, es un gran orgullo para nosotros representar a la marca Perú. Bueno, esperemos que sea un buen ejemplo y que todo nos vaya bien. Porque somos el equipo más joven, entonces como que nosotros somos las que ponemos nerviosos a los otros equipos. Y este equipo joven pero no con poca experiencia, ya ustedes tienen bastantes campeonatos. Sí, tenemos un montón de campeonatos, así que por nuestra edad asustamos a los rivales. ¿Y las agregas de la delegación? Sí, tenemos a la más chiquita que acaba de cumplir hoy 15 años. Entonces con esta delegación joven podremos ir a dar la sorpresa a los panamericanos. Esperemos que sí.